Por fin nos vamos pa' lugares, tengo por fin, sí, por fin, pa' Gente celosa de aquí vamos a romper la pista, romper la pista Tengo las ganas de saber qué te pasa a ti, vente de aquí, pa' Dame tantico que rico, me tranquilizas, quizás Siempre me levanto Con tanto, 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 siempre me levanto